Bueno muchachos, en la reunión estuvo pesada, pero si sacamos algo compadre, logramos algo que costó mucho. Nuestro sindicato ya está legalizado, muchachos. Los otros, el contrato colectivo está en observación, ya nosotros lo tenemos que ver con la empresa. Los días caídos que nos descontaron lo van a pagar, van a pagar 6 días. 6 días, van a pagar 6 días. De los 9 días, muchachos, van a reconocer 6, pero como no fueron días trabajados, no van a pagar 6 tickets. Pero fue uno de los convenios que se llegó. Se sacó algo compadre. ¿Qué dices tú? Los 4 trabajadores, muchachos, no, ya va. Pero va a ser inmediatamente, si es posible esta semana, compadre. Mañana reunión en la empresa. Nuevo gerente, nuevo gerente de producción, nuevo gerente del mantenimiento, muchachos. Nos comprometimos en un acta, con todo lo de la mesa del trabajo, que mañana vamos a trabajar al 100%. Todos vamos a trabajar. Hoy dimos un combate dentro de una batalla. No hemos ganado la guerra. Hemos ganado parcialmente una batalla donde hemos logrado algunos de los pedimentos que ustedes como trabajadores están solicitando. Como lo señalaba el compañero, bueno, los trabajadores van a ser reenganchados. ¿Entiendes? Pero continúo el proceso de calificación de despido. Lo que significa que tenemos que mantenernos organizados, camaradas. Si aquí salimos y cada quien se pone a trabajar y se le olvida que tiene un camarada al lado, el compañero que está enfermo allá en el hospital, la solidaridad con nuestro camarada, Jesús Linares, que casi dio, bueno, que se está debatiendo entre la vida y la muerte, tiene que recibir la solidaridad nuestra. Nuestra organización tiene que continuar. Entonces, empezamos a trabajar, pero no nos podemos olvidar de los que les va a continuar la calificación de despido. Los vamos a reenganchar la próxima semana. Pero continúa el proceso. Entonces, tenemos que estar solidarios con nuestros camaradas, que son nuestros dirigentes. Segundo, es cierto que el sindicato está legalizado, pero ese sindicato ya estaba legalizado. Todavía continúa, camarada, la necesidad de que el resto de los trabajadores renuncien al parapeto de ese sindicato patronal que hizo la empresa de manera fraudulenta y afiliarse al sindicato de sin votar alimento. Eso es de manera urgente. Para que ejerza la representación legítima y legal de los trabajadores. Entonces, la lucha continúa, camarada. No nos vayamos simplemente alegres, porque de nueve días nos van a pagar solo seis. ¿Ok? Está bien. Hay un acuerdo. Hay un acuerdo. Fue mucha discusión. A eso también hay que agregar que con la presión de los trabajadores logramos que sacaran a la rata de Guaripa que vive en Pistolava dentro de la empresa. Está fuera de la empresa. Pero vuelvo y repito, camarada, esto apenas son algunas cosas, porque el contrato colectivo todavía tenemos que revisar la posibilidad de que nos impongan ese contrato colectivo. Tenemos que seguir peleando organizadamente. No solo eso, sino que la administración del contrato, si no damos la pelea, quedaría en manos de ese sindicato. La única manera de nosotros arrebatarle la administración a ese sindicato patronal, camarada, es que se disuelva. Y los sindicatos se disuelven cuando los trabajadores se salen de manera masiva y no queda nadie. Entonces obliga y comporta a hacer un trabajo para que todos mañana, si alguno, porque entiendo que los que están aquí todos seguros renunciaron, pero si alguno queda, renuncie de manera inmediata a esa organización sindical y se afile de manera inmediata a la nueva representación sindical que van a ejercer los compañeros que hoy, sobre los cuales pesa una calificación de despido. Entonces, camarada, la lucha continúa. Evidentemente, nuestro compromiso es con el proceso revolucionario. Cuando decimos que vamos a trabajar, no es para darle más ganancias a las ratas que se llenan cuando nos roban el trabajo. Es para garantizar la seguridad alimentaria de nuestro pueblo. Es para garantizar el proceso productivo en función de satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. Lo que significa y comporta que tenemos que seguir dando la pelea, no solo los trabajadores. Tenemos que fortalecer la unidad con los consejos comunales, con el poder comunal, con los campesinos de la zona, con todos los compañeros, compatriotas, que allá en el municipio de Simón Plana están desarrollando la lucha junto a nosotros y que de manera solidaria han estado presentes en el desarrollo de la lucha. Ante esa situación, evidentemente, que hacemos el llamado a mantenerse unidos, organizados, al lado de la organización sindical y, por supuesto, dando la lucha que nos corresponde. Adicionalmente, quedan todos cordialmente invitados, bueno, los que pueden porque mañana, los que tengan el turno libre mañana, a partir de las 9 de la mañana, para que asistan a la gran asamblea que vamos a realizar en la Casa del Proletariado Organizado, donde denunciaremos los atropellos patronales, donde denunciaremos el acaparamiento y el alza de precios compulsivos por parte de los enemigos del proceso revolucionario. Y, asimismo, denunciar todos los atropellos de que somos víctimas como trabajadores y como organización sindical, que evidentemente es lo que estamos impulsando. Ante eso, camaradas, gracias por la atención, gracias por haber permanecido acá. ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Viva! ¡Viva el proceso revolucionario! ¡Viva! ¡Patria o muerte! ¡Creciero! ¡Viva!